Es algo que se había hablado ya desde el año pasado, o sea, fue un pedido también que se le había hecho de parte mía a la jefe de la departamental, que en algún momento pudiera encontrarme trabajando en Jovita. Si bien sale ahora de una manera abrupta a lo mejor, pero estaba medianamente planificado. Hay una realidad de personal policial que hay escasez de oficiales jefes, entonces en esta línea no había oficiales jefes. Y ante esta posibilidad surge el traslado mío, en lo personal es bueno, hablando de mis hijos, del más chico que tiene, de Nazareno que tiene 11 años, hay años que no lo recuerdo a él. Entonces me parece bueno hoy poder estar un poco más cerca, estar a unas cuadras de mi casa y vivenciar un poco lo que es la parte del día a día con ellos. Eso sería desde el lado personal. Del lado funcional es recibir órdenes, acatarlas y a donde uno lo destina tiene que desempeñarse de la mejor manera posible. Pero desde lo personal, lo vuelvo a repetir, es bueno para mí estar en Jovita cerca de mi familia. A la gente, desde la gracia, a la comunidad de Huincar Renancó, si no sé cuándo nos volveremos a ver, cuando la superioridad lo disponga, así estaremos. Y la formación que hoy en día tengo, he sido formado ahí, en Huincar Renancó, en las escuelas de Huincar Renancó, la primaria y la secundaria, y es la gente de ahí que siempre nos da, ¿no? La gente que se cruza todos los días, uno aprende un poquito de cada uno y va formándose esto que es la vida, ¿no? Un poco. Hoy en día me toca estar acá, no sé hasta cuándo, veremos, y a lo mejor seguramente nos vamos a volver a encontrar, tampoco estamos tan lejos.